Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, canal 53. En el peaje del naranjal de la pista de Samaná se robaron el aire acondicionado, eso es lo que el hombre llamó, me acaban de enviar las imágenes, se lo robaron, ahí amanecen guardias, no me diga que fue la guardia que lo robó, no estoy diciendo eso, ahí donde estaba el guardia cuando se lo robaron, quien despega un aire acondicionado, si señor, si señor, como usted diga señor, y donde está la llave para desconectarse, Sí señor, desconectenlo señor, montenlo a la camioneta, sí señor, usted sabe que es lo que está haciendo, coño, me dañó el aire mi hijo, monten ese aire ahí ahora mismo, sí señor, hola, hable, saludos buenas, oye, dame treta segundos, me acuerdo yo, cuando el PR me ganó, la gente bailando en la calle contento, compay, digo, llegó el cambio y ahora, Davila Antigua, explícame, la gente, dice, una vez más, feo, ajá, oye, una vez más, por necesidad, el PLD, o, 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 que dicen ahora, José le hierve la sangre, compadre, le habla de irme, de ver atrás, hola, José, José, oye, qué bueno, yo lo llamo a ustedes porque no tengo vergüenza, porque ustedes me cortan la vena, jajaja, oh, oye, 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 para, para, para amigos de José, ese sin vergüenza, en vez de ponerse a trabajar, y, 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 y a, y, y tratado de, 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 que, y para adelante, ni que viendo el, ni que viendo el, el concierto de la Alfa, y llamando, ese sin vergüenza, Pero el presidente tiene derecho, mi hijo, y eso es su vida, él tiene vida privada. Tú no le puedes controlar la vida al presidente de este país, porque si el presidente no tiene derecho, ¿a gustarle una vaina? Pero ¿y qué importa? ¿Y vamos a fusilar a todos los que están en el Palacio de los Deportes? Que no, que se faja a trabajar. Pero él está trabajando en lo que puede y en lo que no, dejando que le roban. Pero, oígame, por Dios, ese es lo malo que tiene este país. Déjame mandar un mensaje. Dale, dale. Dile a él que lo que está buscando es el público de Alofoque. Ese público. Oye, el otro. Con Gonzalo se demostró que Gonzalo le dio un lote de dinero a Alofoque. Eso es chatarra. Y nadie fue a votar. Le dio millones a Alofoque y nadie se enteró. El presidente anda atrás de Alofoque. No lo dudes. No tuvimos asesores mediocres. ¡Hola! Sí, buenas tardes, David y José. Saludos, hermano. Desde Florida. Fíjate, David. Yo estoy de acuerdo contigo. Yan Alain debe de negociar. Pero él debe devolver todo lo que se robó. Y negociar, después que cumpla 30 años, negociar los otros expedientes que se le tienen que preparar. Por abuso de poder y por lo que le hizo a Marino Zapete. Lo que hizo por el hijo que hizo que votaran el hijo de la escuela. Robo, asociación de maletores. La segunda cosa es, pregúnteme a Sergio Valga si él sabe cuál era el artista que hacía fiesta cuando... Él era el artista que hacía fiesta cuando los toques de queda. Que había... Hacía artista que hacían fiesta. Que él mismo dijo que iba con un hotel y preparado por si acaso tenía que salir corriendo. Pregúnteme si él sabe cuál fue el artista que creó los músicos. Maestro, ¿ustedes saben cuáles son las canciones que toquen la cárcel? ¿Cuál es ese repertorio para los muchachitos? Porque a los pequeños. No, no, a los pequeños. A los jovencitos. Ay, ay, ay. Es para los jovencitos. Ay, no me digas. No es para... No. Canqui con las manos para arriba. Canqui. Ey, canqui. Ese es ahora. Tú sabes que Canqui está haciendo, me dicen... Eventos también. Eventos ahí dentro, organizando actividades y eso. Atención, Sergio, te van a quitar la comida. Con los arugos que le van a quitar la comida. Y un estudio para los niños también que querían grabar canciones. Cuidado. El otro local. Hola. De Licey, adelante. Adelante, Licey. Oye, soy polerita, no puedo negarlo. Quiero un mensaje a Danilo Medina. Que si él quiere poner a Magalita obligado, vamos a dejar el mismo un terreno ahí. Porque nosotros vamos, todos aquí nuestra familia va a hacer un haber. Y somos un tenado comité de debate aquí. Que si él impone obligado a Magalita, se requiere que en su partido eso... Gracias. Gracias, eso fue lo que le pasó la vez anterior. Si impone a Magalita, vamos a dejar el pelado. Es lo que el tipo de la dice. El limpio. El limpio en Licey. Dos movimientos acusados de recibir dinero ilícito en campaña. Uno de ellos, del hermanito de Danilo Medina, Alexis Medina Sánchez, y otro relacionado con Jan Alain Rodríguez. Se puso buen nombre. El Tornado. El Tornado. Ay, mi madre. Míralo ahí, el caballo de Tornado ya. El de los lentecitos anda huyendo. Creo que ese apellido de Óleo. Ah, ese que anda huyó. Anda huyó, sí. Emprendió... Míralo ahí. Emprendió la huida ese también. Ese fue el Tornado que le pasó por encima a la República Dominicana. A Alexis Medina Sánchez. Míralo ahí, el de los lentecitos y apellido de Óleo, me parece. Ey, Spandimul. Spandimul. Hola. David, José. Hola, mira. Yo le quiero decir sobre el león que se soltó. Ahí en el Coupé de Puerto Plata, ahí hay gente que tiene hasta pantera. ¿Y por dónde la entran? Pero, ¿quién la trae? Eso, yo no lo sé, mi hermano. Pero con estos ojos lo he visto yo. Pantera tienen ahí gente. Pero mandando fotos. Oye, son extranjeros que traen esos animales exóticos. Sí, yo creo que sí, que tienen que ser extranjeros o algo así. Hay unos rusos, unos alemanes que tienen propiedades por esa parte del país. Y traen leones y panteras para tenerlos como un animal doméstico. Sí. Aquí hay mucha gente que tiene esos tipos de animales. Allá hay mucha gente y no le están dando seguimiento a eso. ¿Cocodrilo tienen también y colores? No, no, de eso no, cocodrilo no. Pero he visto dos panteritas pequeñas que tenían. ¿Tú no te acuerdas de eso? El famoso cocodrilo que acá... El de Champions Palace. El de Champions Palace. ¡Habla! Buenas tardes, David. Buenas tardes, José. Los platanitos. Buenas. Habla, macho. Ay, Dios mío. Voy a usar en su prestigioso programa porque esto es un tolete de programa. Para hacerle tres preguntas a Leonel Fernández. Hágale dos. Tómate tu tiempo. Primero, ¿qué hizo él por la educación en República Dominicana? El padre de la educación, no fue que le... Leonel dijo en un momento, hermano, no es cuestión de dinero para que la educación mejore. Segundo. Pero no hizo nada de ninguna manera. Di. Si su fiscal que él puso fue independiente alguna vez. Y tercero, ¿qué le faltó a él por protituir, por regalar o por robarse del país que quiere volver otra vez? Pasen buenas tardes. Se le quedó algo. No, mera una, pero te tiramos dos. Hola. Habla. Ey, amor, bien te extrañábamos. La sangre de Cristo tiene poder. Oiga, venciendo a todos los demonios. Aquí, tanto que hablan de justicia y ley. Aquí hay una bendita seguridad jurídica que nadie se ha preocupado que no se está respetando. Yo he sido víctima de eso. Mi esposo y yo, que compramos una propiedad en el 2013, y hasta los títulos son falsos. Salgo del mismo tribunal de tierra. Y así ellos tienen la cachaza. A veces hasta la Suprema Corte de Justicia apelaron un recurso de casación. Oiga, por lo que yo estoy pasando, por eso que no estoy llamando. Además tenemos como defensor a papá Dios, que es salvador de Israel y juega el mundo. Donde yo tengo tres niños pequeños. ¿Y dónde es eso, mi amor? ¿Dónde compraste? En Santo Domingo, en la República Dominicana. Y le vendían hasta una, con una muerta. Un poder, oiga, fíjense. Lo da para el 4 de 2010. Y le venden con un poder pasado. Basado en los títulos viejos. Y así lo pasaron los jueces. Y condenan a mi esposo a que le paren un dinero a esa gente con un título. Que no coincide con los títulos actuales. Que ya cuando una persona muere, ya se puede secar y no sirve. Todo eso yo estoy pasando, mi familia y yo. Por eso es que estamos en la mano de papá Dios. Oye, y otros son de títulos. Y le quitan un poder, le quitan uno. Un título, como quiera. Es una estafa. Fue un estafado. Y así ellos legalizaron un estafo. Y están en la Corte Suprema de Justicia. Acércate al defensor del pueblo a ver si te ayuda. No, yo llamo y me dicen que no. Que eso es civil. Es mentira. Es mentira de Satanás. Lo que pasa es que aquí son cómplices todos. Pero de todo eso no le voy a enseñar. La sangre de Cristo tiene poder sobre todo ellos. Porque yo había de luchar. Y no me hicimos la calle, ¿no? No, 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 no. Y te apoyamos, mi amor. Si tú pagaste de buena fe, hay que buscarle un bajadero a eso. Hay que buscarle una solución. Hay que buscarle una solución. Mire, llegamos a la parte final del programa. Sí, por hoy. Pena, mucha pena. Hay mucha gente que estaba loco que terminara. Autoridades retirarán cargos de asesinato contra el bodeguero José Alba. Sí, sí. Eso está muy bien. Hasta el alcalde de Nueva York. Se sumó, Brown. Se sumó a la defensa. Y fue en defensa personal dentro de su propio negocio. Si lo van a matar, ¿qué le iba a hacer? La oficina del fiscal dijo que había presentado una moción en el Tribunal Penal de Manhattan para desestimar el caso contra el trabajador de la bodega de 61 años de que una investigación descubrió que no podían probar que el acusado no estaba justificado en su uso de fuerza física letal. Pero claro, dice un amigo mío, lamentable que la morena que ocasionó esa vaina no estuviera ahí y entrara con el otro moreno para que se fueran los dos por ahí mismo. No, no, no. Porque hay niños por medio y... Claro que sí, hombre, no jodas tú. Pero gracias, Ruth, por también la información que nos la envió desde... Misión cumplida. ...de Estados Unidos. Bye bye. Gracias por la sintonía. Sean felices. Nos vemos en la próxima. Llévatelo. Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube. Luna TV, canal 53. Tres. Tres.